muy buenos días amigos bienvenidos al canal tiempo y atención entrando libertad y saliendo libertad la mente cuántica hoy vamos a volver a que se murti antes de empezar con el audio vídeo de cristo murti quiero hacer un anuncio que tiene que ver con el contenido del canal como sabéis ya llevo como dos años y medio más o menos 2300 vídeos pasados son unos cuantos unas cuantas horas de charla de charla que sabéis que yo utilizo lo utilizo para mí para descubrir preguntarme entender y lo que hago es compartir y practicar todo lo que cuento lo practico y lo trato de llevar a lo cotidiano a veces me sale a veces no me sale es el camino en ese camino es hora de dar un giro y dar un giro en el sentido para mí de la no de la calidad de lo que se cuenta aunque cada uno es libre de interpretar eso de la calidad pero sí en la aplicación es decir la cantidad ahora va a pasar a un segundo plano empecé durante un año y media haciendo tres audios por día luego volví a dos luego volví a tres y ahora he decidido irme a uno por día puede ser que algún día tengáis dos audios pero la regla va a ser ahora la de uno por día y por qué la razón detrás de esto es la siguiente me he dado cuenta que es un proceso de búsqueda de información de tratamiento de la información de procesar muchas cosas porque tengo tiempo para hacerlo porque me gusta y porque lo hago como ejercicio en ese camino en ese camino tengo la sensación y así la siento de que de centrarme en más en menos cantidad y más aplicación y esa es la razón que esgrimo a la que he llegado a la conclusión por la cual va a haber un vídeo por día en lugar de dos o tres el canal está abierto a cualquier tipo de pregunta de cualquier vídeo que haya de atrás sin ninguna duda esto siempre va a estar abierto quiero practicar más se trata de practicar más voy a ausentarme un poquito de tanta información de tanto autor que manejo como si fuese un circo de marabalistas cosa que me gusta mucho y quiero dedicarme atención cotidiana a extraer lo máximo de algo y para eso uno necesita abstraerse salirse poder aplicar es cierto que los vídeos al final se quedan ahí en el canal para siempre y que uno puede volver o descubrir cuando sea y coger cualquier vídeo y como dicen por ahí chupar su esencia y ver si te sirve o puedes aplicar algo cierto es ese es el fin como para mí es un ejercicio cotidiano ahora mismo lo que necesito es más aplicación más atención más conciencia de mi atención ¿para qué? para poder aplicarlo en lo cotidiano dicho esto como anuncio nos vamos ya a Krishnamurti lo que he hecho hoy lo que os propongo es una serie de extractos de lo fundamental de Krishnamurti decir lo fundamental de Krishnamurti es un poco como dicen por ahí preposterous pretencioso pero no mi idea no es ser un pretencioso sino tratar de extraer lo máximo de Krishnamurti sabéis que tengo hechos un montón de vídeos hay un podcast en particular que se titula Krishnamurti lo esencial que se compone de ediciones sino de audios donde hemos trabajado donde he trabajado y revisado la vida es lo que te está ocurriendo en este instante ¿qué queremos? el pleno significado de la muerte comprender lo que es el amor las tres artes en nuestra vida diaria los cimientos de la meditación el arte de vivir libre de todo miedo despertar todos los sentidos amor libertad bondad y belleza la bendición de la meditación el ver es la única verdad fijaros que el ver tiene mucho que ver con lo que dice nunca mejor dicho el audio del otro día del primer libro de Carlos Castaneda las enseñanzas de Don Juan donde hablábamos del ver el ver y el mirar Krishnamurti acerca del control hay algo que sea sagrado aquello que es eterno el amor de nuevo la meditación a través de un audio que se titula lo que no sabías de Krishnamurti acerca de la meditación del último que hice hace poquito que fue una comparativa realidad de ejercicios 10 ejercicios para vivir en el aquí y en el ahora con las enseñanzas de Jido Krishnamurti esto en cuanto al podcast pero hay como 60 70 vídeos más acerca de Krishnamurti si no más dicho esto me voy ya de cabeza a lo fundamental de Krishnamurti descubre la esencia y la sabiduría espiritual en este vídeo de lo fundamental de Krishnamurti voy a explorar las enseñanzas más profundas y esenciales de Jido Krishnamurti el reconocido filósofo y pensador espiritual sumérgete conmigo en las reflexiones de Krishnamurti sobre la mente el autoconocimiento y la verdadera libertad en un contenido que he diseñado y preparado para mí y para todos aquellos que buscáis entenderos comprenderos y aplicar cambios transformadores este contenido es una continuación como he dicho antes del podcast Krishnamurti esencial donde comparto audiolibros y fragmentos de la sabiduría de Krishnamurti que buscan despertar la conciencia y el pensamiento crítico en nuestra audiencia trascendiendo lo crítico trascendiendo lo crítico es un preguntón porque si no no nos sirve no podemos quedarnos solo en lo intelectual si eres nuevo en el canal o un seguidor de siempre este vídeo ofrece una guía completa para quienes buscan paz interior claridad y una comprensión profunda de la vida y de la mente ¿por qué escuchar a Krishnamurti? o ¿por qué escucho yo mejor dicho a Krishnamurti? para mí Krishnamurti sigue siendo una fuente de inspiración en todo momento en sus palabras encuentro respuestas a preguntas existenciales herramientas para la auto-observación y el poder de vivir plenamente en el momento presente este vídeo de hoy nos ofrece a vosotros y a mí una perspectiva única y profunda de su pensamiento si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte y activar las notificaciones ¿para qué? para no perderte futuros audios o para ir a ese histórico de una especie de biblioteca de audios donde vas a poder encontrar un montón de cosas y de diferentes culturas dicho esto voy a comenzar ya con Krishnamurti a comenzar con la extensión de Krishnamurti voy a hacer un recorrido por varios capítulos que tienen que ver con temas como la situación del mundo actual la naturaleza del pensamiento la consciencia del yo el conflicto y la división el tiempo psicológico la función del cerebro el condicionamiento y el sufrimiento lo que es real lo que no es real trascender el pensamiento el observador y lo observado la meditación hoy vamos a tener como extractos extractos de sus palabras el cerebro uno está condicionado y por este condicionamiento uno encuentra confusión contradicción infelicidad se siente desgraciado y sufre tiene que ver con esa consciencia subconsciente que es el lugar de las creencias de las memorias que hemos dado siempre como válido nuestra base la vida parece siempre como un campo de batalla en todo el mundo hay divisiones lingüísticas nacionales geográficas religiosas hasta meditativas por no decir políticas por la tradición por ideologías por creencias porque estamos conectados con la materia el éxito y la competencia en el mundo académico en el científico un sistema en contra de otro cada uno asegurando que el suyo es el mejor y el único camino no hablemos ya de las injerencias e influencias de los somas a los que nos vemos sometidos hoy por los grandes medios de comunicación por las empresas que quieren vender 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 y por las ideologías religiosas no religiosas meditativas que necesitan captar adeptos para seguir con su sistema es todo un sistema y por qué los seres humanos se comportan del modo como lo hacen como lo hacemos constantemente angustiados siguiendo siempre alguna persona alguna autoridad algún libro algún ideal matándonos unos a otros por medios de guerras y terrorismo con crisis económicas y ecológicas destruyendo la naturaleza sin tener una verdadera relación con sus amigos con la familia con los hijos es importante esto recordar ese audio de don Juan que hice el otro día donde hablaba del atrevimiento de entrar en lo incógnito en un mundo en el que estamos tan acostumbrados a las certezas producto del miedo que todo lo que es desconocido lo vemos como uff queremos certezas certezas si hago un viaje de psilocibina quiero al lado el médico el psicólogo el psiquiatra la UCI la UBI todo eso son miedos y no es que esté abriendo la puerta a hacer eso cada uno que decida lo que quiere hacer pero por lo menos observarlo pero que nos ocurre en todo lugar no solamente con esto de la psilocibina o incluso con la meditación en nuestra vida real al iniciar algo miedos miedos y si pasa eso que va a pasar y si cambio de trabajo que va a pasar y si y si debemos descubrir por qué los seres humanos después de tantos milenios hemos llegado a ser tan vulgares tan groseros tan crueles tan completamente faltos de afecto y de consideración de atención hacia otros y hacia nosotros mismos negando todo el proceso de lo que se considera que es el amor no tenemos relación con la sociedad ni con nuestros seres más íntimos una relación sin disputas sin conflictos sin riñas sin angustias y sin anhelos ese es el ciclo de la existencia humana con su dolor con su soledad su gran sensación de desaliento su ansiedad creciente su total falta de seguridad y Cristian Murti no utiliza ninguna estadística de ningún tipo pero hace unas semanas ya os conté el estado de la salud mental 2023 peculiar los psicofármacos peculiar todas nuestras acciones están basadas en el pensamiento todos nuestros esfuerzos deliberados tienen por base el pensamiento el pensamiento ha producido y produce división conflicto el pensamiento ha dividido el mundo no solo geográficamente sino también en lo psicológico y en lo interno sobre todo en lo psicológico nos ha roto el pensamiento y los sistemas las estructuras nos han roto se han apoderado de nosotros pero no de ahora desde hace mucho tiempo ahora yo diría que más que nunca el hombre el ser humano está fragmentado en el nivel psicológico porque somos mecánicos en base a la existencia y a las ocupaciones esta división tanto externamente tanto geográficamente como en lo religioso y en la relación que existe entre uno mismo y otro ser humano es un derroche absoluto de energía es un conflicto que disipa nuestra energía en las disputas nuestra vida es limitada pequeña utilizando a Miguel Riz y sus cuatro acuerdos el segundo por ejemplo no te tomes nada personalmente no hagas suposiciones el tercero esos dos andamos ahí todo el tiempo supongo que si hago esto me vendrá esto fíjate como me han hablado este condicionamiento en el que vivimos constantemente es como el de una computadora estamos programados hasta que no estemos libres del condicionamiento libres de las actividades del pensar que crea los grandes problemas esos problemas no podrán ser resueltos Kisnamurti es uno de los personajes que más nos enfrenta con y bueno y como lo hago y como lo hago y como lo hago y como lo hago pues muy fácil practicando 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 lo cotidiano y ajustándote hoy aprieta aquí hoy suelta allí sí para entender la dualidad para entender la conciencia de nuestra vibración que es la atención todo el tiempo todos hemos sentido esos estados de armonía en los que todo tiene sentido siendo todos distintos pero en nuestro día a día eso se hace más complicado porque entramos en modo automata automata damos por hecho ya todo como piensa el marido como piensa la mujer el café de cada día el desayuno el colegio y los niños sí en el camino podemos regalar unos ratitos de amor y haber amor existir amor representar amor expresar amor he dicho representar sí representar amor expresar amor pero también y sobre todo estamos focalizados en el tener hacer buscar seguridad todo el tiempo y casi todo el tiempo no estamos en el aquí en el ahora y es posible liberarse de este condicionamiento debemos investigar nuestra relación a través de la relación descubrimos los diferentes condicionamientos el apego y el miedo y para facilitar la tarea de investigación es necesario comprender la naturaleza del pensamiento en detalle y cuál es esa naturaleza del pensamiento existe alguna acción en nosotros que no esté tocada por el pensamiento el pensamiento es una parte del cerebro el pensamiento es un instrumento del cerebro el pensamiento y el movimiento de la experiencia de la memoria de los recuerdos del conocimiento la mente subconsciente el otro día hablando de Campbell Spert y de tantos otros y de Carlos Castaneda comenté que una cosa es el personaje y otra cosa es la persona en estos personajes aunque mejor dicho de los que leemos incluidos Vizamurdi y tantos otros también aparecen libros historias de su biografía que cuentan cosas que nos quedamos un poco como alucinados oso por ejemplo abusos sexuales todas esas cosas poder control de las personas de la mente de las personas estamos siempre focalizados en el exterior no somos capaces de ser autosuficientes espiritualmente siempre necesitamos y yo digo que existen esas ayudas esas ayudas energéticas exteriores por supuesto pero nosotros siempre lo referenciamos necesitamos referenciarlo como o un ángel o una virgen todas estas cosas y claro cuando empezamos a leer por ejemplo la biblia después de escuchar a Mario Biglino pues nos damos cuenta de una cantidad de historias que son tan fuertes que hasta nos sacuden y le dieron esto es una fumada la experiencia la memoria los recuerdos son limitados y el conocimiento también lo es dado que siempre hay más y más por conocer dado que el pensamiento es el movimiento de memoria recuerdos experiencias y conocimientos al ser estos limitados el movimiento del pensamiento también es limitado ¿por qué? porque damos por certezas nos hemos grabado una experiencia que hemos venido de pequeños y pensamos que las cosas son así que todas las personas son así que la relación con una chica es así que la relación con un chico es así que no hay nada más allá de la ciencia que la piedra es una piedra que el vaso es un vaso hasta que llega la física cuántica la mecánica cuántica y todo eso lo manda al garete cuando empezamos a entender el concepto de vibración el secreto cuando empezamos a aplicarlo hemos de procesar lo conté hace mucho tiempo cuando hice el curso de los 12 pasos y otros cursos más y le contaba a mi coach que necesito tiempo para procesar lo que he hecho en esos seis meses por esto lo del canal ahora necesito tiempo para entender las cosas que cuento que me cuento y para aplicarlas necesito calma necesito observar necesito salir de mi mente así esto 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 asociación con esto esto así hace esto hace lo otro yo hago eso mucha gente hacemos eso con buena fe con buena intención necesitamos silencio y calma para aplicarlo en el estado de presencia cotidiana de aquí y ahora en cada momento cuando me reúno con mis amigos cuando voy a tomar una cerveza cuando voy a la playa cuando cojo el coche cuando tomo un café todo el tiempo es eso como puedo procesar si estoy intelectualizando todo el tiempo todo lo que cuento que sí que siento la energía que sí que lo siento que es un ejercicio por lo menos el mío diario de casi alto autoinducción que el día que mi mente explote en no sé qué sentido iré guau que pasada sí pero estoy intelectualizando hay que llevarlo a lo cotidiano esos grandes maestros de los que hablamos están en lo cotidiano están aquí cerca de nosotros a la de nosotros en lo cotidiano la presencia diaria no lo tórrido de la mente que estás con una cosa pero estás pensando en otra fíjate tú y esto no me sale sabiendo como sabemos todos que ese pensamiento es negativo te asocia a la polaridad y entonces te lleva al péndulo y te arrastra y lo sabemos todo lo sabemos y es que lo sabemos todos hacemos un concurso de cuánto lo sabemos y sacamos todos un sobresaliente nos dan nos damos un doctorado en todo lo que hemos leído y sabemos por eso es momento de parar eso y llevarlo a dónde a la práctica el yo es la totalidad del movimiento generado por el pensamiento el yo es el contenido de la conciencia la conciencia no es diferente del yo el contenido de la conciencia constituye la conciencia al ser el pensamiento limitado la conciencia el yo que ha sido creado por el pensamiento es limitado la palabra limitado indica superficial pequeño que no quiero cambiar que doy por hecho que es así que no es capaz de ver más allá de sí mismo que no es capaz de captar la totalidad de la verdad y muchos de nosotros yo diría hasta todos en este canal y fuera de este canal muchísimos más hemos experimentado a través de la meditación incluso sin meditación porque hay gente que lo tiene de manera natural con los viajes de Silocivina de qué estoy hablando de cuál es esa sensación son muchos años los que llevamos acumulando en la mente subconsciente creencias experiencias memoria olores certezas fijaros que las experiencias extrasensoriales las potentes lo que nos dejan en el recuerdo de la memoria es muy distinto por libre por impactante a veces cuesta hasta ponerlo en palabras que lo que es la mente subconsciente como memoria en cuanto a creencia exigencia experiencia lo aprendido por libros por profesores por padres por sistema son muy distintas no pesan no duelen son libres nos convierten en livianos son generosas son expansivas no tienen enemigo el pensamiento en su naturaleza es divisivo y fragmentario y crea desde la niñez la ilusión de lo mío y de lo tuyo el pensamiento busca seguridad y crea división busca seguridad en la familia en la pertenencia en la tribu en el grupo extenderlo a lo que queráis a la política a la economía al nacionalismo a los países a los superpaíses pero llevarlo a todo lugar a lo espiritual a las sectas a los sistemas meditativos que hay a los grupos que tienen el guru lo mismo el yo es por definición una entidad divisiva porque se preocupa de sí mismo es separativo las necesidades son divisivas y está bien esto de preocuparse por sí mismo porque nosotros nacemos con el chakra uno ese chakra ahí potente que es el de la supervivencia es normal pero también es normal pero resulta paranormal que el ser humano que es distinto de los animales y que tiene conciencia pensamiento acción del bien saber el bien el mal conocerlo y hacerlo porque los animales no suelen hacer el mal nosotros sí qué cosa y menos mal que tenemos conciencia yo creo que hemos de llevarlo ese yo que se preocupa de sí mismo algo más ¿por qué? porque hemos entendido y empezamos a entender que la vibración la conciencia de mi vibración es lo que provoca atrae con qué me asocio qué me pasa hacia dónde voy y todo se puede cambiar todo el tiempo existe la creencia de que cada persona humana es un individuo la conciencia que es el yo es similar en todos los seres humanos podemos tener diferentes diferencias en cosas superficiales como habilidades pero en lo básico en lo básico somos iguales todos se sienten inseguros temen sufren un psicólogo se trata con otro psicólogo un psiquiatra se trata con otro psiquiatra el cirujano va al médico a veces nos olvidamos de estas cosas sufren como nosotros sentimos igual soledad tremendo vacío la conciencia es una es compartida por todos los seres humanos la conciencia es una y la división es una ilusión lo que no entendemos con la conciencia es una es lo que habla también esta conciencia universal Steldrake Jacobo Greenberg Carl Jung y esto lo entendemos cuando hemos hecho meditación y hemos tenido la suerte de que salga bien voy a decirlo bien o un viaje a la psiquiatra entendemos ese sentido de pertenencia al todo incluso cuando por ejemplo tienes la sensación o no la sensación lo vives muriéndote como por ejemplo lo que me pasó son viendo en un viaje de silocibina que me caigo al suelo en un bosque me comen los gusanos me comen las moscas y me hago bosque y me hago hoja y me hago nutrientes y me hago y me hago y me hago y pum eres todo pero ese es un lugar muy distinto donde tú entiendes el todo a lo que nosotros entendemos por todo en esa conciencia universal de todo no no lo entendemos bien nos cuesta por ahí intuimos pero no es eso la humanidad no se da cuenta que todo el tiempo estamos creando división yo soy el afectado sí, sí aquí hablamos y repito muchas veces no tomaros la cosa como víctima vosotros porque tapas a tu padre a los padres de tu padre a tus abuelos bisabuelos tatarabuelos heptabuelos lo que tú quieras a todo el mundo pero eso está muy bien sobre las palabras pero no está bien porque no entendemos y aplicamos siempre somos los dolidos los afectados y queremos entender pero no entendemos porque siempre tenemos respuesta yo tengo respuesta para todo o casi todo hasta que lo veo y digo madre mía tronco si no estás callado dentro si no estás callado estás diciendo una cosa pero dentro no estás callado porque hay que dejar al otro si yo te digo o yo digo o otros dices da igual porque yo también leo a otros no te tomes nada personalmente no hagas suposiciones y yo sigo y yo entiendo y digo es verdad y luego digo sí, pero la realidad es la realidad pensar conmigo en un momento yo esto lo he hecho un montón de veces sí, sí, sí pero la realidad es la realidad que estoy haciendo estoy participando mentalmente de la suposición la estoy me estoy reconfirmando acepto que he hecho una suposición pero le meto un pero gigante y digo ya, ya pero es que lo que yo veo es lo que yo veo estamos haciendo una suposición es el juego tramposo de la mente ¿cuál es la respuesta a eso? no hacer ninguna suposición ahorrarnos pero ahorrarnos no porque hago el ejercicio de ahorrarme o me esfuerzo sino librarme en la mente de ese juicio que sigo haciendo y yo eso lo he hecho mucho y lo hago mucho como tantos otros esa es la historia porque cuando uno se escucha se da cuenta de que todavía con eso tiene una carga sí, sí pero es que la realidad es la realidad si no hubiese entendido nada absolutamente nada ese es el trabajo y fijaros que lo hemos visto y lo hemos compartido con amigos lo que sea y lo he visto y lo he analizado y es cierto y yo y acabo en lo mismo esa es la historia y es una historia recurrente es una historia que tiene que ver con nuestro recorrido en el pasado nuestras experiencias con el tiempo por ejemplo psicológico sabiendo que el pensamiento es tiempo que el tiempo es el movimiento del devenir del llegar a ser la esperanza el devenir son tiempo el karma es tiempo y nosotros a qué jugamos aquí y cuando yo jugamos lo digo con la boca llena a qué jugamos con la mente cuántica a qué jugamos con los gurús de los que he hablado de la India a qué hablamos de qué hablo cuando hablamos de la silocibina incluso de los sistemas meditativos algunos experiencias meditativas de trascender el tiempo de qué habla la física cuántica qué es un agujero de gusano dobla el tiempo y el espacio dobla el espacio junta el tiempo un carril más cercano un carril cósmico pero nosotros eso lo vemos lo estudiamos a veces lo hemos sentido de manera brutal yo por lo menos y muchos de vosotros sobre todo con el viaje de la silocibina sobre todo brutal con la meditación no a ese nivel pero un poco más un poco menos que la silocibina y sabemos qué es eso la esperanza el devenir repito son tiempo quiero convertirme en algo lo psicológico diferente de lo que es desde la memoria el pasado me proyecto hacia el futuro con toda la carga que tengo no he cambiado nada como dice Anthony Demelo nosotros no queremos cambiar en absoluto partamos de la base esa la vida física ha evolucionado durante miles de años hasta ser lo que somos pero no hay una evolución psicológica en absoluto no la hay bueno hay ciertas cosas que sí que han mejorado están mejorando pero que todavía son tan miedo ¿no? por ejemplo los médicos los médicos siempre en los años 50 fumaban en las consultas pues hay una evolución uno desde ahora desde este lugar se lo pregunta y dice hostia que locura ¿no? pero sí pero por ejemplo el fomento del alcohol a nivel industrial de consumo fomento 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 las películas mirar cualquier película el sexo pa 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 a folletear como cabrones y como conejos no podemos vivir sin sexo ahora todos queremos estar trempados o trempás el concepto de familia que es una familia muchas cosas hemos evolucionado en algunas cosas en otras no y no hace falta no pero sí sí pero no vamos a dar un viaje por los países viajamos un poquito por los países y vamos a ver en qué hemos evolucionado por ejemplo en el concepto hombre-mujer o viceversa las relaciones hombre-mujer las relaciones de poder las relaciones laborales lo que hay es más ruido pero recordar de los 8.500 millones de personas que somos en el mundo mil vivimos bastante bien bueno genial comparado con los demás iros a Irán iros a China esos son puntos más dramáticos pero también podemos actuar en occidente en el reino de la mente cuántica del ser no hay tiempo nosotros nosotros pensamos porque nos han enseñado así que con el tiempo y la supuesta educación nosotros podemos mejorar el yo y no va por ahí la película la consciencia no tiene futuro no tiene futuro en el terreno psicológico no hay futuro el futuro el pasado y el presente lo cuántico ocurre a la vez y ahí es donde nos encontramos muchas veces con esa sensación de soledad absoluta la soledad la soledad es una sensación de vacío de frustración de no tener nada de estar extraordinariamente inseguros sin puerto sin puerto donde anclar es una sensación de dolor real de temor extraordinario e insondable casi todos nuestros pensamientos se originan en el instinto de autoprotección queremos una forma cómoda de vida y esto es no solo lícito sino fantástico porque no solo que nosotros utilizamos el pensamiento para intentar huir del conflicto y eso perpetúa el sufrimiento sufrimiento es sentir dolor pero sentir dolor a través de la mente el dolor es el dolor y el sufrimiento es una generación nosotros lo generamos ¿qué hacemos con el dolor? puede ser un dolor físico un dolor emocional sufrimiento es sentir el dolor sentirse absolutamente perdido la pérdida de algo la sensación de soledad sufriendo el yo siente lástima de sí mismo a todos nos asusta no ser nada porque todos queremos ser algo para ser algo en ese sentido nosotros necesitamos lo externo es decir el reconocimiento ¿cuántas personas hay que son le voy a poner en términos de supermercado del coaching y de la motivación que han llegado a tener éxito en lo suyo y aún así no se sienten reconocidos y sufren con eso el devenir es como la película proyectada en la pantalla lo único que es real es el proyector no la proyección estamos siempre en el exterior y así el vacío tiene como una secuencia vacío soledad no tener o no ser nada frustración inseguridad me siento perdida deseo perdida perdido deseo de autoprotección miedo terror dolor sufrimiento perturbación ansiedad igual huir para huir lo que suelo hacer es busco seguridad pareja creencias conocimiento ideas religiosas ideas políticas un yo grande un deseo de poder placer tener al buscar seguridad me asocio con el apego pero con un apego que tiene miedo y ahí viene por ejemplo los celos porque me convierto en pertenezco y esto es mío el odio el rencor la ira y en ese dolor sufrimiento perturbación ansiedad no hay amor a veces hay hasta una mala voluntad hay una mala voluntad porque hay una energía vibracional una falta de atención hay posesión explotación dominación violencia división en realidad no me estoy relacionando con nada estoy usando quiero usar ese aislamiento en la búsqueda de seguridad fijaros busca seguridad y acabamos aislados trae confusión la mente se nubla volvemos a caer en el dolor sufrimiento perturbación ansiedad no acepto lo que es no acepto ni veo mi miedo y mi terror y mi temor de nuevo dolor sufrimiento perturbación ansiedad no comprendo la vida de relación porque me he formado imágenes de nuevo miedo temor dolor sufrimiento perturbación ansiedad cuando me canso de huir me siento descontento tedio en francés desinterés aburrimiento y empieza la cadena depresión y comenzamos en una auténtica búsqueda de la verdad y de la realidad el otro día hablando con una amiga dos amigas surgió el tema y tú cuando empezaste y como empezaste y dije la verdad que el detonante más fuerte que tuve en el que ya accioné vino como consecuencia del divorcio y dije sí exactamente vino como consecuencia del divorcio y dice bueno eso será que lo llevaste mal y dije sí, sí por supuesto que lo lleves mal y ocurre que para despertar y empezar cosas uno tiene que aceptar que cuando hubo ese momento y ese momento además fue el detonante para salir hacia otro lugar nos tienen que pasar cosas sinceramente nos pasan cosas para que uno empiece a despertar a hacerse preguntas un accidente un divorcio mil cosas hay por el camino en cuanto a lo que es y lo no real Krishnamurti nos dice el hombre es violento y durante cientos de años el hombre ha estado hablando de no violencia la violencia es real es lo que es la no violencia no es real porque es una idea un ideal y queremos convertirnos en ella el estado no violencia no es real es una idea y no puede existir mientras haya violencia solo hay un estado violencia el movimiento de un estado al otro es ilusorio psicológicamente todos los ideales son falsos psicológicamente todos los ideales son falsos la fuente de esto es el movimiento del pensamiento como tiempo y eso siempre creará conflicto porque en lo psicológico no existe el tiempo el tiempo crea división y conflicto en la psique fijaros cuando para explicar esto si es posible cuando habéis tenido una experiencia meditativa vamos a catalogarla como buenísima ¿no? básica buenísima o habéis hecho un viaje de silocibina y habéis salido impactados fijaros que nosotros a los que nos ha pasado eso que tenemos una historia nuestra historia y a lo mejor hemos tenido un enganchón violento un día antes dos días antes una semana antes o cuando sea cuando hemos entrado en esos estados de meditaciones celsa o con el la psique de silocibina siendo nosotros en ese estado no hay ni violencia ni no violencia hay un estado de totalidad y sigues siendo tú solo que ahí el tiempo el pensamiento se ha detenido alguien puede decir pues es un estado de inconsciente eres un inconsciente no, no eres ningún inconsciente porque estás asumiendo entendiendo llenándote de lo que es entender los polos opuestos que son el todo y si nos podemos hacer la pregunta ¿qué se hace Cristian Murtz y nos la hace a nosotros ¿puede el mundo vivir sin conflicto a la humanidad? las actividades del pensamiento nunca conseguirán huir del conflicto para acabar con el conflicto con el sufrimiento debemos acabar con el movimiento del pensamiento que crea el yo debemos acabar con el yo el ego el yo es una ilusión que puede disiparse trascender trascender ¿trascender qué? trascender el pensamiento trascender el observador y trascender lo observado y nunca más cada día mi amigo Cristian Murtz se convierte más y más y más y más para mí en la esencia el entrar en libertad y salir en libertad y es que tanto en el mundo de las religiones como en el mundo de lo místico organizado como en el mundo de lo meditativo organizado se cae siempre lo mismo asociación asociación de canalizadores del mundo flipan colores asociación de canalizadores y canalizadores los que canalizan personas asociación de canalizadores del mundo vamos el supermercado nunca antes en mi vida ni había llegado tanta información acerca de cuánta gente canalizando hay en el mundo y digo tate y todo lo que es organización y lo cuento por gente que me lo ha contado gente que ha estado gente que ha viajado a esos lugares gente que pertenece asociaciones Brasil en Brasil hay más canalizadores bueno yo que sé lo que quieras organizados siempre que no exista la entrada de libertad y la salida de libertad ni recomendaciones que salgáis por patas no darle poder a nadie por mucho que hable con 40 espíritus con 40 ángeles por mucho que haga lo que haga ¿sabéis por qué? porque se convierte en un mediador por eso cuando hablo del chamanismo en el podcast que tengo digo sí, sí los chamanes fantásticos que sí que genial como todo es igual que la ciencia tiene una parte acojonante luego está la aplicación de la ciencia a la humanidad para curar y que no sea exclusiva y quien fomenta ese estudio porque lo fomenta y quien lo aporta y quien no lo aporta no perder vuestra ni identidad ni vuestra libertad nadie cuando habláis cuando habláis con Dios vosotros o con lo que os dé la gana llámese energía vibración cuántica lo que tú quieras no hay intermediador no hay mediador no hay un distribuidor lo tenéis abierto para vosotros mismos nadie no os enjuicia no enjuicia y en el momento que aparece alguien que está enjuiciando y que marca pautas el camino a seguir que él dicta o ella dicta sinceramente lo podéis mandar al garete así directamente bueno yo recomiendo que lo hagáis de otra manera porque se suelen cabrear y disponen de muchos adeptos que pueden sentirse ofendidos o ofendiditos igual que la gente es por estas cosas entonces lo mejor es salirte calladito te sales puerta porque es un jalabobos es el supermercado y está lleno la cosa de supermercado y como estamos buscando siempre el exterior uno flipa y yo sigo flipando cuando todavía oigo gente que ha estado ahí que lo oyes hablar y dices guau bien bien y se ven afectados por la presencia gente que yo no que solamente quiera y aprecie pero que vuelven a caer en la misma historia de que ha pasado alguien el gurú me ha saludado o me ha contado una cosa esto por ejemplo yo lo vi donde estuve ahí metido un mes y medio y es como literalmente como si se te cayese la bombacha o lo que sea digo de verdad otra vez con el exterior otra vez con el exterior y es gente a la que le tengo una estima y tiene una lucidez brutal otra vez la pregunta que surge es si el pensamiento con su división y su noción del tiempo ha creado el sufrimiento en el mundo podemos trascender el pensamiento el conocimiento la memoria psicológica el pensamiento es movimiento el tiempo es movimiento que se mueve trato de convertirme en algo la codicia es un movimiento para conseguir lo que quiero para conseguir más este movimiento me resulta doloroso y trato de ser no codicioso y eso también tiene su movimiento en el tiempo para devenir actualmente creemos que hay pensador y pensamiento observador y observado el experimentador y la experiencia hay dos estados diferentes mientras el esfuerzo esté dividido en experimentador y experiencia tiene que haber deterioro trascender el pensamiento solo es posible cuando el pensador ya no es el observador repito trascender el pensamiento solo es posible cuando el pensador ya no es el observador si me di cuenta que soy codicioso hago un esfuerzo para no ser codicioso sea por razones sociológicas o por razones equis las que sean ese esfuerzo siempre será un círculo limitado y pequeño por lo tanto el factor del deterioro está ahí cuando miro más profunda y atentamente veo que el que hace el esfuerzo es la causa de la codicia y es la codicia misma y también veo que no hay un yo que exista aparte de la codicia y que solo hay codicia si me doy cuenta de que no hay un observador yo diferente de la cosa observada la codicia entonces nuestra cuestión es enteramente diferente y nuestro esfuerzo y nuestro esfuerzo no es destructivo yo y la codicia no son dos estados diferentes hay solo una cosa y ello es la codicia no existe un experimentador diferente de la experiencia no existe un observador diferente de lo observado no existe un pensador separado del pensamiento el propio pensamiento crea la ilusión del pensador la división la separación cuando el observador es lo observado en esa observación no hay tiempo puedo quedarme con lo que soy por ejemplo la codicia sin proyectarme a lo que no soy sin nombrar sin especificar atributos el nombre los atributos son el yo cuando no nombro el yo está en silencio puedo quedarme con el dolor lo que soy sin nombrar sin analizar sin proyectar el deseo de huir de satisfacción o de placer y aquí podemos entrar en la percepción directa sin pensamiento los psicólogos se ocupan de que el hombre se adapte a la sociedad actual no de que vaya más allá lo ilimitado los psicólogos en general como mecanismo estructurado hay muchos tipos de psicólogos y psiquiatras que están en otros lugares muchos lo ilimitado no puede ser captado por el pensamiento el condicionamiento puede ser disuelto si percibo que el pensamiento y con ello el contenido de la conciencia es limitado si veo la razón de que la actividad del pensamiento basada en la memoria es limitada en la percepción misma de que es limitada me he salido de ella y entro en otra dimensión el pensamiento no puede entrar en otra dimensión eso es el hecho de reconocer si yo reconozco por ejemplo en el ejercicio este del curso de los cuatro acuerdos algo que he hecho y lo veo incluso habiéndolo hecho ya acabo de dar un salto cuántico esto es el significado lo acabo de ver y si encima de verlo no le metes juicio lo acabas de ver plus si detengo el movimiento de forma inmediata llegamos a la percepción directa sin el nombre sin reacción sin la memoria sin el conocimiento sin movimiento no es un deseo de estar quieto sino que el pensamiento se aquieta por la comprensión por la comprensión de la naturaleza del propio condicionamiento con la percepción directa de la mente se elimina el sufrimiento el pensamiento no puede hacerlo la mente es independiente del cerebro la mente es libre y no está condicionada el cerebro está condicionado la mente no está en el cuerpo ni en el cerebro la mente pertenece al espacio y al silencio espacio y silencio este espacio es diferente del espacio entre dos sonidos y entre dos pensamientos la mente es universal no existe tal cosa como mi mente el cerebro es un instrumento de la mente cuando no está condicionado y no es egocéntrico el cerebro está trabajando en una línea en una área limitada el pensamiento no permite que el cerebro vaya más allá y responder a la mente solo hay contrato perdón solo hay contacto entre la mente y el cerebro cuando el cerebro está quieto sin pensamiento la mente es amor la compasión solo puede existir si hay amor la acción de ayuda desde la simpatía o creencia religiosa es lástima pero no compasión fijaros lo que dice la acción de ayuda desde la simpatía o creencia religiosa es lástima pero no compasión y puede ser utilitaria es utilitaria porque se puede ejercer esa ayuda pero cuál es la vibración la energía que has movido la de lástima o compasión perdón lástima pero no compasión la inteligencia solo puede existir si hay compasión sin amor y compasión no hay inteligencia hay una acción que no es del pensamiento que está más allá esta acción o actividad es la forma más elevada de inteligencia en la atención el cerebro conecta con la mente y hay percepción que es comprensión e inteligencia las células condicionadas del cerebro pueden cambiar mutar a través de la percepción directa bueno ahí tenéis a nuestra amiga Kandansberg conectando con el amor que está fuera del pensamiento el tiempo el deseo y la esperanza la mutación de las células cambia todo el mecanismo que nos hace sufrir el miedo el placer la codicia la ira la violencia son la respuesta de la memoria y no tienen que ver con el amor la compasión ni la inteligencia repito el miedo el placer la codicia la ira la violencia son la respuesta de la memoria y no tienen que ver con el amor la compasión ni la inteligencia bueno queridos amigos os dejo con este audio de hoy audio vídeo lo fundamental de Cris Amurti hay mucho más en Cris Amurti pero muchísimo más sin ninguna duda sin ninguna duda no tiene fin esto todo está interrelacionado si veis los que habéis seguido el canal y cogéis a Miguel Ruiz a Cris Amurti a Carlos Castaneda con su don Juan a quien queráis al final estamos todos están todos en un mismo mensaje o parecidísimo parecidísimo hay relaciones muy parecidas muy parecidas incluido yo dispensa y tantos otros os envío un abrazo que tengáis un excelente día mañana continuamos con más y más y más a disfrutar hasta mañana no no